Mira, es el domingo en la madrugada, en el primer o segundo del próximo domingo. Nos estamos invitando a todos los ciudadanos, simpatizantes, amigos, familiares y miembros del PRD a que se concentren en la avenida principal, avenida Carranza. Ahí por donde está una mobilería y unos cines, ahí nos vamos a concentrar. A esa hora que indicamos, con el ánimo de empezar nuestra campaña desde el primer o segundo de que se permite iniciar la publicidad para promover a los candidatos a la presidencia municipal de Piedras Negras. De tal motivo, esperemos contar con una buena participación de los amigos, simpatizantes y militantes del partido para arrancar con muchas posibilidades y hacer un buen trabajo digno en esta contienda electoral. Queremos un gobierno, ganemos o no, donde el protagonista principal, más que el alcalde o la alcaldesa, los regidores y los funcionarios, sea precisamente la ciudadanía los que tomen un papel preponderante que determine el rumbo y el ritmo de la labor de un cabildo, de un ayuntamiento, sobre todo en beneficio de la solución de la problemática social más sentida. Es la única condición que puede existir para que efectivamente se dé el principio de la justicia social y la solución de la problemática de la ciudadanía.